...los que acudieron y que vinieron a este evento. Y sobre todo, fíjense, estuvo reactiva, está reactiva aquí para pasar su evento por Así es mi Tierra. Porque Así es mi Tierra es el programa que se preocupa por llevar nuestras tradiciones, costumbres, arquitectura y todo eso. En estos eventos, aunque no nos invitan, ahí estamos, ¿no? Pero llevándolo a nuestra comunidad televisiva, pues estos eventos que son muy importantes. Aparte de la muestra gastronómica, ¿algún otro evento relevante que hayan tenido ustedes, por ejemplo, de pasear, de conocer la arquitectura o parte de las tradiciones de aquí de la región? ¿Qué más, algo relevante que nos puede usted contar? Bueno, anteriormente estuvimos haciendo algunos recorridos de aquí de la región, conociendo, pues como decía, la arquitectura, la historia que guarda todo lo que nosotros tenemos y que a lo mejor muchos no sabemos de esa historia. Entonces sí hemos hecho recorridos, aquí nos han venido los guías de turistas también, nos han dado sus explicaciones al respecto a la región y no, pues todo muy bien, la verdad, y hemos aprendido muchísimo, cosas que a lo mejor no pensábamos que teníamos, ¿no? Y que resalta mucho de nuestra región. Así es el trabajo de ustedes, ahora sí, de dar promoción a nuestra región porque estamos ya abandonados. Y luego tenemos esa mentalidad, los matehualenses, que llegan visitantes y nos preguntan, oye, ¿qué hay aquí en Matehuala para visitar? ¿Y cuál es la respuesta que les damos? Nada. Nada. Y me decimos, no hay nada. Entonces se va el visitante con una imagen, que, ah, caray, pues no, y simple vista, pues no vemos nada. Pero hay tantas cosas, tenemos historia, tenemos cultura, tenemos tradiciones, tenemos muchas cosas que desgraciadamente, como dices tú, hace un momento, nosotros les desconocíamos. Y al desconocerlas, pues obviamente que decimos, no hay nada. Alamos, ¿quieres tú agregar a nuestros televidentes y decís mi tierra? No, pues nada, pues muchas gracias aquí por vernos, acudirnos, y pues que próximamente esperemos que, en otro evento que tengamos, pues que venga más gente. Claro, claro, gracias a ti. Gracias, pero aquí me falta, aquí me falta, ya está aquí, ah, qué bueno, eso me gusta, eso me gusta. Ya están muy, muy, muy ordenistas aquí dándose vuelta. Muy bien, ¿no, hombre? Cecilia. Cecilia, ¿qué tal? No, pues muy bien, el evento salió muy bien y pues, más que nada resaltando las frutas que hay en mi Jordán, es mi comunidad. ¿Ala Onas? No, es el Jordán, es de la Sierra de Catorce. ¿Se dan ahí las alcatraz? Sí, ahí se dan las alcatraz, como pueden ver aquí están, y pues las frutas del agua de Chirimoya, muy sabrosa que estaba, y el dulce de Chilacayote también, los panecitos que presentamos. Estaban riquísimos. Estaban riquísimos y pues se puede admirar de mucho, mucho que hay allá, y pues yo elegí la carrera de turismo para dar a conocer, pues, mi comunidad, que es el Jordán. Preciosa. Un poquito difícil, amigos, para llegar al Jordán, pero ya estando allá, es una cosa preciosa. Yo conozco el Jordán, y Taonas, y Real de Maromas, y para otro lado, lo conozco, afortunadamente. ¿No han hecho ustedes allá agua de lechuguilla? No, hemos hecho platillos con lechuguilla. Ander, qué obole. Amigos televidentes, como alguien lo comentó ahorita a los muchachos, hay muchas cosas aquí que ni nos imaginamos siquiera que se comen, entonces nada más es jugar un poquito con la cocina, ya lo decía con el chef por ahí, y podemos descubrir muchas, pero muchas cosas. La cocina es un arte, ¿no? Entonces, es cuestión nada más de combinarle. El agua de lechuguilla está muy rica, yo ya la tomé también, pues lo estoy preguntando, y es de por allá, lo hacen por ese lado. Entonces, qué bien. ¿Algo más quiere usted agregar a nuestros televidentes de Así es mi Tierra? Pues darles las gracias por presentarse en este evento, y que es muy importante para nosotros desde Turismo Sustentable, y pues muchas gracias. Gracias a usted. A ver, véngase para acá usted, porque usted le sacó, se fue recorriendo, se fue recorriendo para no salir, ¿verdad? Pero a ver, ahorita. Bueno, nombre. Alma. Alma, ¿qué tal? Muy bien. ¿Cómo se siente después de esta muestra? Pues un poquito cansada, pero contenta de que hayan venido todos. Claro, por supuesto. A ver, ahora sí, yo como visitante de Matehuala llego y le pregunto, a ver, Alma, recomiéndeme algo para visitar aquí en Matehuala, ¿qué me recomendaría? Pues muchas partes. Yo no sé. No, pues lo llevamos, está catedral, está aquí cerquita, es el Ojo de Agua, la parroquia, el centro cultural, los parques. Amigo, pues ya casi terminando el programa de Sismi Tierra, estamos con algunos estudiantes más de la carrera de Turismo Sustentable, y pues aquí a mi derecha, Sandra, Sandra Luz Castillo. Sandra, ¿qué tal? Pues muy bien, aquí dándole las gracias por habernos acompañado en esta primera muestra gastronómica, que esperamos, y no sea la primera, sino una de tantas que va a haber, y esperamos hacerlo ya para el público, ya sea en una plaza o en algún centro donde los alumnos puedan darnos a conocer a través de nuestra carrera, y que se animen a venir aquí a la institución de la Universidad Intercultural, que pues gracias a que turismo, somos la primera generación, queremos proyectar por medio de gastronomía lo bonito que es esta carrera, y entre otras cosas tenemos también muchas especialidades bonitas que son de la región, y nos están enseñando a conocer lo que es nuestro altiplano, y la zona media, la zona centro, y así proyectar a los turistas, los que a veces nada más llegan al Real y ya no pasan por Matehuala, o pasan pero no llegan, y es lo que queremos proyectar, y sacar adelante lo que es Matehuala. Claro, y hay varias cosas aquí en los alrededores, decías tú, a través de la carrera has estado viendo varias partes, a ver, si yo llego de visitante y no conozco, aparte de Matehuala y Riel de Catorce, yo no quiero conocer Riel de Catorce, y Matehuala pues ya de pasadita ya la conocí algo, ¿qué más tú me pudieras sugerir? Pues yo le recomendaría ir a visitar nuestra catedral, que gracias a su estilo neoclásico, pues es algo que no se tiene en todas las ciudades de aquí, de lo que es de San Luis, y pues por sus estilos barrocos y las pinturas que tiene hechas a mano, y... Pero no quiero conocer, ya la conocí, otra parte, aparte de Matehuala. Por ejemplo, podemos conocer algo de su historia, lo que es el Ojo de Agua, donde inició aquí Matehuala, también la Plaza de Armas, donde también visitó el padre Miguel Hidalgo, también el Callejón del Patinadero. Bueno, lo que pasa es que yo no soy de aquí, yo soy de Ciudad Victoria, Tamaulipas, pero dicen, nadie no es profeta en su tierra. Pero fíjate bien, fíjate bien, no, pero yo te estoy diciendo que yo ya conocí Matehuala, no. De otros lugares, aquí cerca de Matehuala, por ejemplo, La Paz, ¿qué más podría yo visitar? El Jordán, como ya mi compañera le comentó, es una... Es un pueblito, como quien dice, ¿verdad?, pero tiene mucha vegetación. Está entre los cerros. Entre los cerros, tiene mucha fruta, tiene muchos árboles que no se dan aquí, en Matehuala, y que gracias a lo que hay ahí, de que la sierra está en alto, pues se conservan muchas frutas y flores. Entonces, es... Es precioso, ¿verdad?, por verdad. Bueno, gracias, déjame ver por acá, a ver, a ver, ¿tenemos? A Cecilia Redondo. Ceci, usted aprende con usted, ¿verdad, Ceci? Sí. Oiga, Ceci, bueno, ya para cerrar este bloque... Nos hizo nuevamente la invitación. Nos hizo nuevamente la invitación, qué bueno. Para cerrar este bloque, muchachos, de veras, este... ¿Qué más, qué opinión tienes de nuestras tradiciones, nuestra cultura? ¿De qué manera ustedes, como futuros licenciados en turismo, podrían proyectarla? ¿Quién dice yo? Pues tenemos que fomentarlas, este... Por este medio, que es nuestra licenciatura en turismo sustentable. Es una carrera nueva, este, innovadora, que día tras día va dando pasos agigantados para poder proyectar nuestras tradiciones y cultura, que realmente Matehuala es un municipio muy bonito y el cual se le tiene que proyectar día a día para, este, hacerle un lugar más turístico y podemos tener más afluencia de turistas. Claro que sí, sobre todo nuestra historia. Por aquí, Matehuala. ¿Se ven ustedes que Matehuala llegó a ser capital de la república? ¿Sabía? Se llamó así en un tiempo porque fue uno de los municipios que anteriormente fue uno de los primeros fundadores a nivel, este, República Mexicana. Y porque estuvo aquí, porque estuvo aquí Don Benito Juárez. Y cuando estuvo aquí fue cuando era capital de la república. ¿Cómo ve? Sí, también por ahí tenemos, este, otra historia muy importante cuando se hospedó lo que fue Don Miguel Hidalgo y Costilla, en lo que es, este, Comisión Federal, anteriormente fue la Casa de los Portales ahí. No, de historia estamos ricos, la verdad estamos ricos, pero comentaba alguien de ustedes también hace un momento, al no conocer nosotros, pues nos quedamos sinceros y nos agarran en curva. Bueno, pues ya ni le pregunto a usted porque usted es de Ciudad de Historia, ¿verdad? Bueno, pues así es mi tierra, así es mi tierra, muchísima, mucho gusto que hayan estar con nosotros. Estimados televidentes, pues que no me queda más que agradecerles a todos y cada uno de ustedes que siempre están al pendiente semana tras semana en este programa, así es mi tierra, por el canal 21, el canal de Reactiva TV, el canal cultural de la Universidad de Matehuala, a quien agradecemos a esta universidad también que, pues, se esfuerza por llevar cultura, por llevar arte, por llevar esparcimiento a todos los televidentes y, sobre todo, a conocer nuestra tierra, nuestra gente, nuestras tradiciones, nuestras costumbres. Un saludo a todos ustedes, estimados televidentes de Villa de la Paz, Matehuala, Galeana y Cedral, por supuesto a todo el personal de la Universidad de Matehuala, a la Universidad Intercultural, que gracias por invitarnos y por permitir que darle a nuestros televidentes a conocer esta muestra y a todos ustedes, estimados televidentes que están viendo, les mando un afectuoso saludo a nuestros compañeros de TV Reactiva, a todos los programadores, a nuestro compañero Fabián, a su familia, a mi familia y a todos ustedes. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! Educando para la Libertad Universidad de Matehuala Este programa fue presentado gracias a hogarrio.com No te pierdas esta semana ABC Deportes ABC Deportes Programa que abarca el ámbito deportivo de nuestra región en compañía de nuestros conductores ABC Deportes Programa que abarca el ámbito deportivo de la Universidad de Matehuala Por Vecido TV Tu canal No te pierdas esta semana Acercarte a la cultura universal Será nuestra misión y reto No dudes en seguirnos la pista Estamos listos Para el encuentro con usted Por una televisión activa y pensante Acercarte Será una panacea digna de compartir La mesa está puesta Y usted Es el comensal de honor Por Vecido TV Tu canal Hola mi nombre es Silvia del Mar Y te invito a ver tu programa Al ritmo con la nena Aquí en Vecido TV El canal cultural de la Universidad de Matehuala No te pierdas esta semana Armonía, salud y bienestar Es un espacio televisivo Donde usted y yo podemos sentirnos bien Por Vecido TV Tu canal Si deseas anunciarte con nosotros Llama a los teléfonos 8825405 Y 8826886 O visítenos en Coctemur 201 Poniente, Zona C El mundo no está en peligro Por las malas personas Sino por aquellas que permiten la maldad Albert Einstein ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!